Eso era todo aquel amasijo de vivencias tan aparentemente despiadadas y absurdas. Una obra incomprendida de un artista sin ataduras, sin mesura, como ese Van Gogh que se arrancó la oreja en pleno delirio y que plasmaba en sus cuadros todo su sentimiento. El escritor Gerardo de Agustín Mayor nos lleva a apreciar más de cerca esa luz tenue y fantasmal que vemos más allá, atravesando la variada vegetación, caminando entre el frío y el miedo. ¡Gracias! 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 Gracias.